...las hamburguesas, las papas fritas, que se hincha para que acierte los once, si eso no le cambia nada a River, es ralo, es Ruhr, y sorteas para nosotros. Sebastián, ¿cómo estás? Me lo pide la gente desde Córdoba. ¡Hola, Hernán! Ya estás en Córdoba, si Rui viajas mañana de la noche. ¡Hola, Hernán! Con tal lente de tu saca, con cualquier cosa, ¿eh? ¡Ah, Nani! Casco, Pezcela, Pablo Díaz, Enzo Díaz. Escuchá, escuchá. Craneviter, Aliendro, Bastantono, Echeverry, Lanzini, Vareiro. Ahí lo tenés, Al... No, Brantoni, no, se equivocó, Luis. Sí, Sebastián. Desde que llegué a Córdoba, bajé en el aeropuerto acá, me fijaron el documento y me dijeron, gritamos en Hola, Hernán, te lo juro por Dios. Muy bien, muy bien. La FM 103.5 es un cañón acá. Muy bien. Dice, gritamos en Hola, Hernán. Y tú, que grité en Hola, Hernán. Y muy bien, lo hiciste para tu gente. ¿Cómo estás llegando a la cancha de River? ¿Te dijeron muchos Hola, Hernán? Sí, me cargan, me dicen mucho, en serio. ¿Pero en la Yécara? Sí, sí, se ríen. Sí, sí. Dios mío. Nosotros estamos acá, ya llegamos, estamos con Marcelo, siempre con Marcelo. Y Marcelo también me dice, Marcelo. ¡Marcelo! Pero mirá, escuchá, Nico, yo estoy en la puerta, mañana va a ser un caos esto. ¿Dónde va a pasar Marcelo cuando llegue River acá? ¿Qué hotel es? ¿Qué hotel es? Una vez le decís. Es el mismo que viene siempre River acá, el que vos conocés perfectamente. ¿Cuál es? ¿Lo nombramos, querés o no? Sí, una vez, nómbralo. El hotel Quinto Centenario. No tenía idea. Bueno, muy bien. No hay nadie ahora, hay poca gente. ¿Qué termina con N? Ahora estoy yo solo acá, que grito a Marcelo y se escucha el eco, pero mañana esto rebaja. ¿Estás seguro que es ahí? No, no, es que va a otro hotel y por eso no hay nadie, ¿no? Sino un combo de papa también, ¿eh? No, no, no. Es acá, es la gente de seguridad de River, nos saludamos. Ah, ahí Pazuki me dice, que está al frente del shopping, el que era antes, el de... ¿El este? Claro, el de Granote, sí. Ahí no hay que ir más. Este es el que termina con él. No hay que ir ahí. Mal hotel, no hay que ir. Es un hotel... No, no, no. Un hotel famu es ese, no hay que ir ahí. Es un hotel... Famu. ¿Usted lo dice? Complicado. Hay que ayudar con todo, hermano, y eso no ayuda. ¿Por qué famu uno tiene? Porque sí. ¿Y cuándo fue River ese...? Nah, te voy a decir... Tratemos, tratemos de no preguntar, Ruso. Bien. Yo voy a arrancar, voy a arrancar, porque todo el mundo... A esta hora... Sí. ¿Qué quiere saber el hincha de River? Si juega mesa o no juega mesa, por ejemplo. Pará, ¿a quién le hicieron estudios hoy? A Echeverry. A Echeverry. ¿Quieren saber qué pasó? Sí, también. Bueno, yo tengo resultados de los estudios. ¿Cómo dieron los resultados? Yo tengo resultados de los estudios, y grito, cago... El diablito Echeverry... El diablito Echeverry tiene una leve pubialgia... Y una sobrecarga en un aductor. ¿Y eso...? ¿Y entonces...? A mí me dicen que lo van a evaluar físicamente... No lo descartan, pero estaba muy difícil. ¡Uh! Estaba muy difícil que llegue a jugar acá en Córdoba el miércoles. No lo descarto, pero repito... Leve pubialgia y una sobrecarga en un aductor. No, yo pensé que había salido bien. Mirá. Bueno. Es un pibe de 18 años, pero qué sé yo... No sé si... Es Copa Libertadores, otro contexto, viste, no sé. No, y además, la verdad que de Echeverry no podemos decir nada con... Con Demichelis y demás, porque prácticamente no hizo pretemporada otra vez, ¿no? Ahí tiene de preolímpico, después de Juegos Olímpicos, después de esto y después de lo otro, nunca hace pretemporada. Obvio. La exigencia lo termina comiendo, es así. Y la verdad que el sábado se lo inventó él solo, el gol. El gol lo hizo todo. Toda la jugada hizo todo. Clave, clave. Bueno, es una baja importante. Sumada la de Borja, sumada la de Colidio, es un lío, ¿no? Yo no me atrevo a decirte 100% que está afuera, pero para mí es muy probable que está afuera. La voy a esperar, pero es casi afuera, vamos a esperar mañana, pero me da la sensación que está complicado. Y lo otro es la novela de Mesa. Sí. La novela de Mesa que empezó ayer a la noche, a las 23, hora de Argentina, 20 de México, firmó su contrato con River, los papeles, pero faltaba todo el parameterio final, bueno. Llegó todo bien para River, Mesa va... 37 minutos antes de que cerrara la última chance, River lo pudo anotar. Sí. No me vas a decir que no les adelanté que iba a pasar eso. Sí. Sufrir hasta el final, hasta el final... 37 minutos antes lo pudo anotar. Mirá que negocié un mes, ¿eh? 37 minutos antes. Sí. Pero por lo menos lo pudo anotar, igual que a Bustos. Bustos es titular para mí. No tengo información, eso es sensación. No, Bustos juega, olvidate. Y Mesa llega, juega, va. No, 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 esto es, a ver, porque nuestro amigo Noriega, el presidente de Rayados, sus amigos a esta altura, está coqueto, le gusta hablar, el abrazo final. Se está yendo de Buenos Aires, ahora, rumbo a Monterrey. ¿Quieres saludar a Maxi? Gracias por todo, Maxi, la foto con Maxi, el que el plantel... Bueno, igual le pueden pagar un pasaje, ya le tiene los papeles, lo tiene arriba, que se pague el pasaje Mesa solo y ya está, que no se lo pague nadie. Bueno, el presidente dijo, yo te lo di, déjame saludarte. Bueno, ese saludo es de estar el miércoles o jueves en Buenos Aires en Mesa. Así, ¿eh? Aunque no lo crean. A propósito de Bustos, que va a jugar, yo creo que en la cabeza de Gallardo después del sábado era o poner a Casco o sacar a Casco o jugar con 10. Porque realmente el partido de Milton Casco, el otro día con Turacán, amerita titularidad. ¿Para jugar de 4? Nada, nadie. Pero no puede... Error, error de 4. No, no salió. Error de 4. Error viene y agarra con la mano. No tiene idea. Sos malos, sos malos. Error viene en la pelota flotando así un globo y lo agarra con la mano. Y viene por el suelo y lo agarra con la mano. Gracias. Error es un punturo... ¿Y la verdad? Error es un punturo avispa. No, no tiene idea. Es un punturo avispa. De verdad te digo, creo que es el peor jugador de fútbol de la historia. Creo que es el peor. Cuando esté mal te llamo. Bueno, pero estoy hablando del fútbol, no estoy hablando de... Gracias. De cómo jugás. No, te agradezco. De verdad que te agradezco mucho. Gusto va a ser titular. Ya les digo, Gusto va a ser titular. Repito, Mesa llega a miércoles... No des el equipo hoy porque venís... No, no. No des ventaja. Mañana, mañana, mañana. Estoy diciendo que Gusto va a ser titular. Que Mesa llega miércoles, jueves. Más de 1.500 personas participaron del sorteo. Ah, es impresionante. Pero nosotros como... Por vos. La gente nos quiere, la gente nos sigue. Gracias a toda la gente. De verdad, estamos muy felices con todo esto. Obviamente, obviamente, hablo... Esto habla bien de... Pero me preocupa que... De tu gente, cómo participa por... La gente de... El agente de Marcelo... A Ruh le pincha en el muñequito, ¿entendés? La gente quiere la hamburguesa de... De Charlie Hobbs. Entonces, ¿qué hace? Agarran a Ruh en el muñequito. Que R, que R. Le ponen una fotito que sacan de internet y empiezan a pincharlo con el alfiler. Yo quiero decir una cosa. Como dice mi amigo Fernando Cachapita, no hay forma que acierte el mediocampo, por ejemplo. ¿Qué mediocampo? No lo voy a decir porque si no lo va a acertar. Y el 5 es acable. Yo digo... Bueno, el otro día... No, no, no. Yo digo, no hay forma que acierte el mediocampo. El gran problema de River... Sí. ...es el mediocampo. Bueno, por eso digo... No tiene mediocampo. No hay forma de que Sebastián acierte el mediocampo porque juega contra Talleres. Porque yo creo que Gallardo todavía no tiene claro cuál es el mediocampo. Es el gran problema. Y bueno, y ahí no tiene la culpa Sebastián. No, por eso digo... Es lo que le toca jugar en este juego, justamente. Cierra el sorteo en 3 minutos. ¡3 minutos! Escriban participo en el chat de YouTube, en el chat de... El WhatsApp. Para. El WhatsApp que es... Para. 11.44. Mañana no hay programa. ¿Cómo hacemos? 11.44.0.590 Es más nada lo que dices. 11.44.0.590 fedas el equipo en la transmisión, porque te van a llamar en el entretiempo de Racing, en el entretiempo de San Lorenzo, va a quedar grabado, vos además me vas a pasar el equipo por privado y yo lo voy a anotar. ¿Cuál es el problema? Dale, dale. Pero soy no... Y el miércoles, es más, el miércoles a las 7 abrimos con el equipo, va a faltar una hora y media para que dé el equipo y también... no va a faltar, te digo, por comeboles antes, ¿eh? Bueno, va a faltar una hora. 8 y 10, 8 y bueno, a las 7 abrimos y vos das el equipo también. Sí, sí. Tenemos tiempo. No, pero yo no te preguntaba por esto con una nueva prueba. No, no, mañana ya lo tenés que dar ya te lo tenés que dar y la gente va a anotarse otra vez. Pero mañana este, mañana Marcelo está, ah, ¿qué dice Marcelo? Sí. Está con todo sabe que, bueno, no fue la mejor actuación pero está con todo, está la parte anímica comiendo la cabeza a todos, salen como tiburones a comerse todo acá en Córdoba. Una locura. De verdad lo digo. Bueno, la parte anímica es clave, 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 clave. Incluso jugadores que yo creo que van a ser suplentes van a pelearla a morir ya saben mucho, no voy a dar nombre, mañana vamos a ampliar. Yo creo que algunos saben que van a ser suplentes y ya la pelean igual porque saben que tienen chances. Así que yo digo, aparte en Córdoba yo digo, hoy estuve con David hace un rato, ya voy a contar el que es local acá, Pazuki la expectativa que hay acá es un infierno es un infierno parece un partido, no te diría final pero semifinal de Libertadores. Es impresionante ya, llegás al aeropuerto vas por las calles, por los shopping y todo, es una locura total vamos a vivir algo grandioso acá el miércoles grandioso el miércoles. Va a tener Gallardo que trabajar la cabeza de los futbolistas de una manera muy muy grande pero no alcanza. Porque el otro no, yo creo que no alcanza para mí no alcanza. Dijo, dio mensajes en la conferencia y bueno dijo, jugamos 20 25 minutos bien con intensidad, después el equipo estaba acostumbrado a jugar a otra cosa mensaje para lo que estaba y después dijo claramente nosotros buscamos tener un plantel más homogéneo que este es otro mensaje punto no hay tutía todos se quejan de lo anterior en este caso amerita porque lo veíamos todo y se dio y la verdad es que se dio eso yo entiendo que muchos estaban esperando con cuchillo y tenedor te seguí en la transmisión hay varios amigos que estaban muy contentos con vos pero digo seguramente vieron que River lo cagó pelotoso acá en ese mismo tiempo dije lo que vi no pateó al arco River no te pongas nervioso acá no vendes nada no grites acá que no vendes nada pero pará, tus amigos los que se enojaron conmigo Fernando muy enojado con vos ¿me puede leer un mensaje? nos tiene bronca lo voy a buscar en la camina para putearlo ¿te das cuenta lo que dice? nos tira todas mierda dice Fernando ¿le puedo mandar un audio yo a Fernando? no, no te está escuchando bueno Fernando te hago una pregunta ¿qué viste vos de River en el segundo tiempo el otro día? que me diga la verdad si Fernando vio que River le hizo cosquillas al arquero Galíndez yo te juro que me levanto y de acá a las 9 no hablo más no hablo más no puede ser porque si era de Michele para Sebastián si era de Michele si era de Michele es el técnico no puede estar más este tipo no puede estar más este tipo y los periodistas que decimos que River jugó más tenemos razón no sea así injusto porque tiene dos entrenamientos y medio Gallardo pero yo no dije que Gallardo soy culpable dije que River en el segundo tiempo no pateó el arco no pateó el arco no pateó el arco y que donde está la mentira jugó como jugaba River pero donde está la mentira y que uno lo mata a River porque está Gallardo le tengo bronca Fernando no está escribiendo no está escribiendo ahora pero si lo puede escribir porque tengo razón a mí me gusta como jugador a campo perdónenme sé que es el momento de River pero la verdad que me gusta como jugador mejor medio campo al fútbol argentino y es un equipo sólido y lo dijo Gallardo lo dijo Gallardo en la conferencia a ver lo que juega a bloque el arse atrás y salí rápido porque sale bien sale bien y no tiene nueve y River tratando de ser el protagonista no le da no tiene fuerza no le da no tiene fuerza convengamos que deciden en el primer tiempo dos chicos de 16 y 17 años por donde ir claro si yo entiendo que ahora van a decir Yamil, Yamal ¿cómo se llama este? Yamal Yamal Yamil, Yamal Nicolás Nico Williams Nico Williams Nico Williams tiene 21 y estos son más chicos todavía todo lo que ustedes quieran el fútbol argentino no es igual es distinto te matan a patadas te pegan mucho más que en Europa es distinto es distinto es distinto es distinto punto el mismo reglamento pero distinto River tiene dos chicos que deciden y cuando era el segundo tiempo la verdad que Nacho Fernández entró muy mal Nancin entró muy mal Casco jugó muy mal demasiados jugadores que jugaron muy mal claro ¿sí? demasiados jugadores en algún momento yo tuve esta discusión esta misma discusión defendiendo a Demichelli ¿me explico? lo que pasa es que Demichelli después además de que los jugadores jugaban mal rompió el vestuario se peleó con el líder y rompió el vestuario porque se enojó con todos los jugadores ese fue el problema que tuvo Demichelli porque los futbolistas seguían jugando mal pero además estaba peleado con los jugadores ¿qué dice Gallardo? ¿qué dice Sebastián de Gallardo? los jugadores quieren dar mal los jugadores están dando mal los jugadores están todos metidos hasta los suplentes y demás esto cambió con Gallardo ahora los jugadores tienen que jugar bien si no juegan bien por más más Gallardo que pongas no va a ser más bien yo entiendo yo entiendo el tema de la actitud de la que hablaba Gallardo y te escuchaba pero con la actitud no alcanza no, no está claro porque aquí eso tienen todos este es un problema que tiene River hace un tiempo largo que por ahí se puede ir solucionando con la llegada de Pesela con la llegada de Bustos con la llegada de Mesa que es jerarquía bueno empezó a llegar la jerarquía vamos a ver yo a Pesela no lo vi bien pero en el partido no puede decir nada yo sí lo vi a Pesela con el culo con el culo el señor Guanchope Ávila una jugada sola no, no una jugada varias una sola Guanchope Ávila desacomodó toda la defensa de River una sola jugada no, no seas malo yo entiendo que te quede pero es una sola jugada no, no, no no me queda no es una cuestión de que me quede una sola no seas malo no seas malo una sola jugada ¿sabes que lo vi muy bien a Pesela en un momento llevaba la pelota en esos primeros 20 va por la mitad de cancha y mete un cambio de frente de 35 metros se la pone en el pecho en Zodías yo creo que River va a tener que revisar una situación que le queda muy cómoda a los compañeros de Pesela y Pablo Díaz fíjense la cantidad de veces que pasa no toman decisiones y es muy tentador darse la Pesela y Pablo Díaz que si toman decisiones ¿me explico? entonces ellos siempre se la dan a Pesela la pelota termina demasiadas veces en los centrales porque prefieren que ellos tomen la decisión de por donde ir a tomarla ellos entonces llegan a la 3 cuarta cancha retroceden y terminan Pablo Díaz o en Pesela llegan a la 3 cuarta cancha y terminan Pablo Díaz y Pesela demasiadas veces pasó eso pero eso también pasa porque no tenés un 5 que comande la mitad de la cancha por todas esas situaciones todas esas situaciones pasó otro partido de segunda de segunda temporada de segunda parte de la temporada y Villagra no jugó un minuto yo es que lo veo muy livianito recién Leo hablaba de cómo lo movió Wanchopep tal vez en una Pesela yo lo veo muy livianito en esa a Pablo Díaz Pablo Díaz es muy bueno para el 1 contra 1 y en anticipo pero cuando el pueta viene llovida y el delantero le mete un caderazo o lo mueve un poquito con el hombro le ganan fácil a Pablo Díaz yo creo que ganó una sola vez en los 30 minutos que estuvo no sea malo muchacho una sola vez de 10 pelotajes le tiraron perdón si se va no porque me puse a averiguar más allá porque yo lo quiero Branda yo lo quiero mucho Branda con lo que vas a decir no se nota no de verdad lo digo y volví a preguntar Leo volví a preguntar Iker desde alguna ilusión porque dije bueno Iker está rechazando todas las ofertas que tiene a mano literal todo lo que tiene a mano todo millones de todo esperando su sueño y fui a preguntarle adiviná que me dijeron que no y no la ven bueno no lo quieren a Iker definitivamente bien perfecto bancamos un segundito David como va hola Hernán vamos cordobés como estás todo bien 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 bien